De José Pedroni, Cazador La luna desabrocha su corpiño para mostrar la luna De azúcar y de leche se pone la laguna Boca arriba en la hierba espero la alborada Yo soy el cazador inofensivo que nunca caza nada Con ruido de abanicos ya vendrá la bandada por el cielo Es dulce mirar la noche, el día, mirarlos desde el suelo Pronto la liebre se echará a dormir y abierta en la tranquera El sol avanzará con tropa de oro sobre la pampa entera Aplausos Aplausos Aplausos